Hoy finalmente toca una breve actualización con el BMW 750 Se las venía prometiendo hace muchísimo tiempo Y probablemente sea la actualización más polémica que haya subido alguna vez Vamos a dar una vuelta Nunca no me va a gustar el sonido del arranque en frío de este auto Y en parte de eso se trata este video Vayamos al grano Le acabo de poner válvulas de escape electrónicas a este BMW 750 Antes de mostrarte cómo suenan Y antes de que te suscribas si sos un purista Que busca mantener el auto en su estado completamente original Como también suelo ser yo en el 99% de los casos Por favor dejame te explique cómo llegué a tomar esta decisión Hay una realidad Si bien yo soy el tipo de persona que cuando alguien me dice Cambiarle las llantas al 750 Digo, ni loco Cuando alguien dice, hace tal cosa, hace tal otra Yo prefiero mantener los autos completamente originales Había un aspecto en el que por ahí un poco coincidía con esa visión de modificarlo ¿Cuál era? Es el escape Seamos honestos El motivo por el que compré este auto es casi exclusivamente por el motor Me encantan los sedanes cómodos Me encantan los autos grandes Me encanta tener todo este espacio, todo este equipamiento de confort Pero no hubiese comprado un 735 de la misma generación Incluso es probable que no hubiese comprado un 740 de la generación de 38 De hecho, el auto por el que estoy esperando cambiar este es que aparezca a la venta algún 750 de la generación de 38 Que es el que también tiene el motor B12 Y sin embargo, dado que compré este auto por el motor Tenía sentimientos encontrados con respecto al sonido que hiciera dicho motor La realidad es que el auto como está ahora, que está con el escape cerrado Es decir, está completamente de fábrica No se escucha nada Es muy raro que escuches el sonido del B12 Se escucha muy muy leve solo si estás prestando atención Y por un lado pensaba, si compré un auto por el motor Lo que quiero es que se escuche en cierta forma Pero por otro lado, también me gusta el lado de confort y de lujo Que tiene un BMW Series 7 Que es el tope de la gama de BMW Entonces lo que siempre sentí Es que si modificaba el escape de este auto Si le hacía escape, como se dice Ponerle un escape un poco más deportivo Que suene un poco más Que iba a perder esa sensación de lujo y de confort Que también me hizo comprar este auto Porque no es lo mismo andar en un Series 7 Que en un Series 5, que en un Series 3 Que en un auto común y corriente Entonces en este auto quería lo mejor de ambos mundos Quería el sonido del B12 O quería el confort del Series 7 Y la verdad que si tenía que elegir entre una u otra Siempre iba a elegir quedarme con el auto original Que es más que nada el lado de confort Y la suavidad que de un motor de 12 cilindros Es decir, en un mundo ideal me quedaría con lo mejor de ambos mundos Me quedaría cuando quiero con la parte deportiva del sonido del B12 Y la parte de la aceleración que tienen los 300 caballos de este auto Y por otro lado el 90% del tiempo me quedaría con el confort Y la suavidad que me da el Series 7 Pero no se puede tener ambas cosas al mismo tiempo No se puede, como se dice en Argentina La chance y los 20 O sí Y ahí es donde investigando un poco y escuchando a la gente Surgió la idea de las válvulas electrónicas de escape Que son las válvulas electrónicas de escape O cutoff creo que también les dicen Son una mariposa electrónica que se abre y se cierra a gusto del usuario De esta forma cuando se abre la mariposa Se crea como una especie de bypass del caño de escape Y de esta forma el escape queda absolutamente libre O bueno, queda tan libre dependiendo de donde pongas estas mariposas En mi caso por ejemplo las puse directamente Antes de todo tipo de sistema que reduzca el ruido Antes del resonador, antes del silenciador, antes de todo Y al mismo tiempo cuando están cerradas Los gases de escape van por el conducto original Entonces tenés el 100% del sonido de fábrica Lo que me gustaba también de esta idea Es que es absolutamente reversible Si algún día me canso o se rompe No quiero cambiar el auto A diferencia de hacer un escape completo Donde tenés que esencialmente tirar a la basura El escape original del auto Cuando pones válvulas de escape electrónicas Lo único que se está cambiando es una pequeña sección Ahora les voy a mostrar una foto de cómo quedó el escape Es decir, que si en algún momento me aburro Simplemente se saca esa sección Se pone de nuevo la sección original Y sigue todo como de fábrica Pero hay un problema con las válvulas electrónicas de escape Que es que suelen ser muy malas Y se rompen mucho También están expuestas a muchísimo calor Están expuestas al agua Están expuestas a la mugre, a la suciedad Entonces es normal que se rompan Y la verdad no quería tener un auto Que a los 5 meses esté haciendo ruido De escape pinchado porque tengo una válvula electrónica Y me está cerrando mal La verdad es que las válvulas estas que puse Las puse en febrero y siguen andando perfecto Hablé con Repman Francisco Soñora Que seguramente lo conozcan De tener un vento Que él había puesto unas válvulas electrónicas De escape chinas Y al mes se le habían roto Yo la verdad que no quería hacer eso Entonces hablando con Dano de Bielipistón Me sugirió una marca de válvulas electrónicas de escape Se llama QTP, QTP Que son unas válvulas de escape hechas en Estados Unidos Que son premium, entre comillas Y están hechas para resistir muchísimo más Que las válvulas de escape chinas Estas mariposas electrónicas que se abren y se cierran El problema es que cuando me puse a averiguar Por estas válvulas de escape QTP Cuestan en Estados Unidos un promedio de 300 a 400 dólares Eso en Estados Unidos Traídas acá probablemente serían unos 500 o 600 Versus los 100 dólares de la válvula de escape china La realidad es que me parecía un despropósito Pagar 500 o 600 dólares Por algo que no mejora el auto en definitiva Que es solo un capricho de querer escuchar el sonido Miren ese auto Y ahí es donde se alinearon los planetas Y me salió todo como yo quería Tuve muchísima suerte Buscando en Mercado Libre Parece que había una persona Que compró estas válvulas de escape De 500 dólares en Estados Unidos Para un vento El problema es que el diámetro de las válvulas Que requiere un vento Es distinto al diámetro de las válvulas de escape Que requiere cualquier auto No es algo donde más es mejor Vos querés un diámetro que sea Acorde a la potencia Y al caudal de flujo de escape De el vehículo al que se lo estás instalando Y había comprado unas válvulas de escape Demasiado anchas Para ponérselas a un vento El problema es que había comprado Las válvulas de escape tan tan anchas Que hay muy pocos autos en Argentina Que las requieran Necesitarías un auto con un motor muy grande Y que tenga un gran caudal de gases de escape Para aprovechar esas válvulas Que había comprado esta persona Ahí aparecí yo Le compré estas válvulas de escape QTP Que estaban en la caja Que estaban completamente nuevas Sin estrenar Porque a él no le servían Por la módica suma de 10 mil pesos Que es menos de la mitad De lo que valen nuevas Y la realidad es que Si esta persona no me las vendía a mí No sé a quién se lo hacía vender En Argentina Con todo eso pasando casi perfectamente Era demasiado bueno Para dejarlo pasar Y así es como llegué a esa situación De instalarle esas válvulas de escape Ahora el auto suena completamente de calle Y ahora les voy a mostrar Cómo suena con eso abierto La verdad que estoy contentísimo Si alguien más se está considerando O está en una situación En alguna especie de dilema Como estoy yo Capaz con algún auto clásico Capaz con algún auto moderno Lo recomiendo increíblemente Es realmente lo mejor de ambos mundos Ando 90% del tiempo con el escape cerrado Y cuando tenga la oportunidad Capaz lo abro Y escucho un poquito más como suena Es completamente reversible Si algún día lo quiero sacar No es como hacer un escape completo La contra de tiene es Bueno La confiabilidad Que eso ya lo mencioné Y en segundo lugar Que el sonido No es tan bueno Como si Vos hicieses un escape completo Donde está todo hecho Para que suene bien Acá es directamente Abrir completamente el escape Como si hubiese agarrado Una moladora Y hubiese cortado Todo el tramo final del escape Hay algunas cosas Que se pueden hacer Pero en general Suena bastante Como si el escape Estuviese completamente desconectado Que en un motor V12 No es un mal sonido Pero podría ser muchísimo mejor Vine a Puerto Madero Que es un barrio de Buenos Aires Para mostrar el escape de este auto Cómo suena cuando está abierto ¿Por qué? Por dos motivos El primero es que es lindo Y tenía ganas de venir para acá Y el segundo motivo Es que acá en Puerto Madero Están lo que se llaman Los Car Spotters Gente que está Todos los fines de semana Paradas en la rotonda Esperando a que pasen Los mejores autos Y este es uno de los barrios De Buenos Aires Donde se ven los mejores autos Para sacarle fotos Y filmarlos Un hobby que a mí me parece Muy interesante Y las veces que he hablado Con estos chicos Que están en la rotonda Es impresionante Lo que saben de autos Es genial Cómo pueden escuchar Un auto bien a lo lejos Y ya saber exactamente De qué auto se trata Y como pasa generalmente Con estas cosas Uno verdaderamente no sabe Si su propio escape Suena bien o mal Entonces Voy a dejar que ellos Hagan de jurado Estos chicos que ven Ferraris BMWs Y todo tipo de auto Exótico Que pasa todos los días Por las calles de Buenos Aires Ahora voy a mostrarles Un poquito Cómo suena con el auto Estacionado Este escape Cuando está abierto Ya les mostré Recién cuando estaba manejando Cómo suena Cuando está cerrado Y la verdad Que no se escucha Mucho Ahora les quiero mostrar La diferencia de sonido Que hay entre el auto Con el escape abierto Y con el escape cerrado Ahora está abierto Como pueden escuchar Si yo toco Este botón Escuchen Y ahora está Completamente de fábrica El escape No sé si lo pueden escuchar Que no se escucha Absolutamente nada Y si yo vuelvo a tocar acá Lo abro nuevamente Por eso digo Que es lo mejor De ambos mundos Es el sonido De un escape libre Cuando se lo quiere tener libre Y el sonido De un escape cerrado Cuando se lo quiere tener cerrado Noется No ¡Suscríbete! ¿Cómo es el plan ahora para ver si efectivamente los Car Spotters de Puerto Madero consideran que este escape suena bien o suena mal? Voy a hacer un par de pasadas por la rotonda donde están Ahora estoy con el escape cerrado, voy a abrirlo al momento de pasar por ahí Voy a ver qué reacciones obtengo Después voy a ir a hablar con todos los chicos que están ahí en la rotonda y ver qué opinaron y qué opinan de este auto Y además hablar un poco de qué se trata hacer Car Spotter en Puerto Madero Pequeña aclaración a todo esto En todos estos videos que estoy filmando no paso los 50 km por hora en primera Solo para que quede un poco claro que es más ruido que velocidad Bueno, ahora estamos con el escape abierto como se nota Vamos a hacer una pasada por la rotonda donde siempre están los Car Spotters Y vamos a ver si le llama o no la atención este auto Lo que digo, que siempre hay buenos autos en Puerto Madero Miren, hay una lindísima Ferrari California Se me puso el semáforo en verde así que le paso el teléfono a mi acompañante para el filme Por ahí pasaban unos Car Spotters con la cámara Ya se dieron cuenta que hay un auto En realidad se dieron cuenta que está la California atrás que me hace competencia, eso es un problema Lo que voy a hacer en el semáforo cuando se ponga en verde es que escucha el sonido del auto Y después ver qué opinan Como pudieron ver en ese clip no sirvió lo que quería hacer Porque obviamente una California es un auto mucho más interesante que este 750 Así que voy a hacer otra pasada Y ahí sí voy a ir a hablar con los Car Spotters a ver qué opinan Bueno, ahí hice unas pasadas por la rotonda en donde siempre están los Car Spotters de Puerto Madero Y pudieron escuchar bien el sonido Ellos quieren permanecer anónimos Así que mientras la cámara sigue acá enfocada en el auto Voy a ir a hablar con ellos un segundo y ver qué les pareció ¿Qué te pareció el sonido del 750? Es tremendo, o sea, no nos esperábamos para nada que suene así Lo ves y no se puede creer ¿Le llama la atención? ¿Les parece que podría ser el sonido de un auto exótico? ¿O suena como un Renault 12 con el escape pinchado? No, si lo escuchábamos así, tipo sin mirarlo No parecía para nada un 750 750 todo viejo y con rayón por ahí y un paragolpes roto Para nada, para nada Bueno, perfecto, ese es Vuelvo a aparecer en la cámara Ese es el veredicto de los Car Spotters de Puerto Madero En este caso fue Super Deportivos Argentina Que quiere permanecer anónimo Van a subir todas las fotos de los autos que sacan en Puerto Madero Ahora sí, con el escape cerrado Ya de vuelta silencioso como lo suelo usar Más allá de eso que fue puramente para hacer show Y ver si efectivamente este auto con escape abierto suena bien o suena mal Estoy listo para cerrar el video Terminar el día e ir a casa Con como 10 litros de nafta menos Pero volviendo a casa No pasó ni una hora desde que me fui de Puerto Madero Y me llegó este clip que filmaron de mi auto Bueno, en realidad no filmaron a mi auto Filmaron a la California Que de casualidad estaba al mismo tiempo En el mismo lugar que estaba mi auto Pero bueno, lo voy a interpretar como que fue un video Efectivamente de mi auto Aunque solo mi aparición fuese circunstancial Así termino un día después de probar el auto y el sonido Llenando el tanque Van a ser muchos, muchos litros Pero bueno, vale la pena Siempre pasa lo mismo El pobre playero cuando llega a los 50 litros Piensa que ya está por cortar el surtidor Y se queda ahí esperando Si supiera que todavía le quedan varios, varios litros Panza llena, corazón contento Espero este video te haya gustado Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta Comentar y suscribirte Para más contenido al canal Hasta luego